7.32 minutos, continuamos con el rumbo de la mañana, si alguien se topa por ahí en algún semáforo con el colinador de este espacio, que primero que no llegue con las manos vacías y segundo que venga a trabajar porque esas corridas tan altas en la noche tienen que honrar el horario del trabajo, pero bueno, vamos al momento a los comentarios, él se cree que no íbamos a quedar en chanclados, pero aquí tenemos plantas, tenemos a Danira Camunero con su comentario del día de hoy. Gracias Víctor y gracias a la gente que está en sintonía cuando son las 7.33 minutos de la mañana y bueno, en el día de ayer el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití informó de un posible caso, un posible brote de cólera en la vecina nación, ya de hecho al día de hoy hay dos casos confirmados y hay varios casos sospechosos y hay que decir que ya inmediatamente esta información ha comenzado a circular en los diarios, pues la República Dominicana también ha anunciado un protocolo, inmediatamente yo vi esta información, yo solo pensé en el refrán que dice, éramos mucho y parió la abuela, o al dedo malo todo se le pega, porque bueno, porque Haití actualmente está en un contexto que está marcado por el agravamiento de sus crisis sociopolítica y económica, el tema de las bandas, las protestas y bueno, todo lo que ya conocemos, que hemos visto en los últimos días, la tragedia que vive la vecina nación y ahora para completar el palé, como dicen, pues están estos brotes, estos casos de cólera y que han generado la alerta allá en el país y sobre todo aquí en la República Dominicana y hay que decir que Haití tenía desde 2019 que no tenía casos de cólera y fue en 2010 luego de que el terremoto, aquel terremoto, pues azotar a la vecina nación cuando llegó ayuda internacional cerca del mes de octubre, pues los conocidos cascos azules trajeron el cólera para Haití y esta enfermedad se propagó a la República Dominicana en el año 2010, luego de que ya hacía más de 100 años que no había casos de cólera en la isla completa, pues luego de la tragedia del terremoto de 2010, esta enfermedad volvió. Bueno, yo viendo los datos para, durante esos ocho años que tuvo la nación desde 2000, finales de 2010 hasta 2019, pues fueron cerca de 820 mil casos de cólera y murieron 10 mil personas aproximadamente en este, por esta enfermedad en la vecina nación, no así en la República Dominicana, pero hay que ver, hay que decir que sí, que nosotros nos vimos muy afectados y estuve leyendo un reporte que dio, que hizo el Ministerio de Salud Pública sobre esta enfermedad aquí en la República Dominicana y aquí en el país, en octubre se dio el primer caso, en octubre de 2010 en Haití, aquí en la República Dominicana fue pues al mes después, en noviembre, se dio el primer caso que se registró de un nacional haitiano que estaba en la provincia La Altagracia. Inmediatamente empezó ese caso, en ese mismo año empezaron a notificarse muchísimos casos y ya para diciembre de ese mismo año, pues había 662 casos sospechosos y cerca de 11 defunciones que fueron asociadas a esta enfermedad del cólera. Ya para un año después, para el año 2011, pues la cantidad de nuevos casos sospechosos en la República Dominicana alcanzó 21.000 casos con cerca de 371 fallecimientos. Estos son datos que tiene ahí registrados el Ministerio de Salud Pública y para el año 2012 ya las cifras empezaron a descender. Teníamos 7.860 casos y habían para ese entonces 66 defunciones igualmente de casos sospechosos de cólera. También estos datos que están disponibles ahí en el Ministerio de Salud Pública ya indican que para el año 2013, para el mes de mayo, pues los casos habían bajado de manera significativa y habían cerca de mil casos y se habían producido 19 defunciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? La República Dominicana tuvo un buen manejo de la enfermedad. Lo que le tocó, lo que le tomó a Haití cerca de nueve años controlar, República Dominicana lo hizo casi en tres años. ¿Y qué hizo la República Dominicana? ¿Qué medidas tomó la República Dominicana? Y por eso hago el comentario, porque en aquel momento hubo un buen manejo de esta enfermedad. Entonces, como estamos ya con esta enfermedad al acecho y si ya hay casos registrados en Haití y ustedes saben cómo funciona la frontera, es posible que en los próximos días tengamos también aquí casos de cólera. Entonces, por eso quise como que rescatar lo que hicieron las autoridades, que funcionó de manera efectiva en aquel entonces, para que a propósito de que ya se activó el protocolo y se activaron las alertas en el país, tomemos en cuenta lo que nos funcionó y creo que también pudiera funcionar. Hay que decir que las medidas para adoptar, para prevenir el contagio de esta enfermedad del cólera son medidas básicas, o sea, son sencillitas. Lavarse las manos, beber solo agua tratada y evitar, por ejemplo, el tema del consumo de las verduras que son crudas. Hay que lavarlas con agua, con un poquito de vinagre o de sal, que me corrige Víctor, que es el chef del equipo, que aquí tenemos la costumbre de que le echamos dos gotitas de cloro, pero eso no es, eso no, eso atenta contra la salud. Entonces, un poquito de vinagre, un poquito de sal y con eso usted lava las verduras y los vegetales antes de consumirlas. Esas son medidas básicas que cualquiera puede implementar desde sus hogares. Pero, ¿cómo lo hizo la República Dominicana? ¿Cómo lo hicieron las autoridades en aquel entonces, en el año 2010? Bueno, a partir de que se anunció el primer caso en Haití, las autoridades de salud pública establecieron la vigilancia, que es lo mismo que se está haciendo ahora. Se acaba de establecer una vigilancia de esta enfermedad, sobre todo en la población mayor de 5 años de edad que está siendo atendida en los hospitales provinciales. Y entonces a esto se le unió, en esas medidas que se anunciaron en ese momento, la notificación de casos de diarrea líquida, porque así es que se manifiesta esta enfermedad cuando se detectan casos de diarrea líquida. Entonces, ya son casos sospechosos y se le da el seguimiento. Entonces, también en ese momento, las autoridades, como parte de la propagación de la enfermedad, es a través del agua, debido a que el agua contaminada para bañarse o beber se identificó como el principal mecanismo para adquirir la infección en el año 2010. Entonces, pues entonces las autoridades pusieron mayor énfasis en el tratamiento de agua de consumo humano y entonces ellos ahí intensificaron las medidas de saneamiento adaptadas a las necesidades de cada situación. Entonces, ellos realizaron un levantamiento, sobre todo de los servicios sanitarios, en Elías Piñas, en San Juan, en Asua. Y entonces ahí empezaron, iniciaron proyectos de construcción de acueductos, alcantarillados y cloración de agua para cubrir, pues las brechas de estos servicios en estas provincias. Y fue fundamental que muchas autoridades actuaron en conjunto para poder lograr el éxito de erradicar la enfermedad en menos de tres años. Estuvo ahí, trabajaron en conjunto, pues el Ministerio de Salud Pública, el Centro de Operaciones y Emergencias, también estuvo el Ministerio del Medio Ambiente, estuvo trabajando en conjunto la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, fueron claves para el manejo de esta enfermedad en la República Dominicana. También en ese momento, yo recuerdo que se prepararon algunos kits de tratamiento para los pacientes que tuvieran la enfermedad o que tuvieran casos sospechosos. Y para esto estuvo trabajando mucho Salud Pública, con los insumos, y también estuvo trabajando PROMESE-CAL. Entonces, hay que decir que para nosotros, o sea, la clave es prevenir, trabajar de manera preventiva. Ojalá, ojalá, que no tengamos ningún caso en la República Dominicana, pero sabemos que por la situación que vive la vecina nación, por la situación de la frontera, pues en pocos días pudiéramos tener casos aquí en el país. Entonces, lo importante es que las autoridades tengan una respuesta a tiempo, que puedan hacer un plan, como ya han anunciado ese plan de contingencia, y que vean lo que se hizo en el pasado, que funcionó. Que funcionó, que los datos están ahí, y yo creo que si nos llevamos de lo que ya se implementó y funcionó, pues pudiera ser tan exitoso como en el año 2010. Ojalá, digo, ojalá, repito, no nos toque que esta enfermedad en el país, y hay que decir que también es importantísimo y fundamental el tema de las campañas, que recuerdo que en el año 2010 se hizo una campaña para concienciar y para que la gente conozca esta enfermedad, una campaña que incluía afiches, se estaban regando volantes por todos los sectores de manera masiva, sobre todo en lugares donde están los bateyes, donde viven muchas personas, muchos nacionales haitianos, hacinados. O sea, se hizo una campaña interesantísima desde el Ministerio de Salud Pública, se entregaron folletos a los estudiantes, a los profesores, a las comunidades, a los hogares. O sea, se hizo un gran trabajo entre 2010 y 2013. Y de esta manera, pues el gobierno pudo parar esta enfermedad. Entonces, vamos a trabajar con tiempo, vamos a prevenir para que no tengamos casos que lamentar con la llegada nueva vez de esta enfermedad a la vecina nación y que pudiera también tocar aquí a la República Dominicana.